No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 31 de julio. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Ignacio de Loyola, presbítero. Nació en Asperitía en el año 1491, hijo menor de una noble familia haciendo militar, fue herido en una pierna. La lectura de la vida de Jesús y la leyenda áurea, determinó su decisión con las privaciones de penitente y peregrino. Aprendió a ser discreto, paciente, humilde, afectuoso. En París inició la compañía de Jesús, soldado de Cristo, misionero al servicio del Papa, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la voluntad. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes hoy se toma de San Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perla fina, que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El gozoso descubrimiento accidental o sorpresivo del reino de los cielos nos coloca ante una elección fundamental. El valor supremo del reino sobre el que se ha posado la visión puede significar a primera vista una decisión dolorosa, porque implica sacrificio, renuncia y desprendimiento de cuanto se posee. Sin embargo, no se trata de renunciar a algo, sino de ser parte de un descubrimiento sorpresivo, que ha despertado nuestra admiración, que ha causado alegría, deseo de poseerlo, de adquirirlo, pues Él satisface la exigencia más profunda de nuestro corazón. El descubrimiento debe provocar en nosotros los cristianos un rostro lleno de alegría, que delate que se posee un tesoro de gran valor, que deje entrever que se ha conseguido lo que tanto se buscaba, que el valor más codiciado se ha obtenido, que ante este tesoro o perna, todos los otros valores desaparecieron, se vendieron, quedaron atrás. Es decir, nuestro rostro cristiano tendrá que traicionarnos porque no logrará esconder ante los otros el secreto que se posee. Como si el Padre hablando a nuestros corazones te dice a ti, hijo, Hija, sigue el anhelo más profundo de tu corazón. Sí, síguelo, aunque a veces no sepas a dónde te llevará. Busca aquello que dará plenitud, sentido, significado, alegría, paz a tu corazón. Un día de repente descubrirá, con gran sorpresa, que el reino de los cielos está a tu alcance, ante tus ojos, como un golpe de suerte. Yo que soy tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo Jesús, te hago comprender que el reino es lo más valioso, porque el reino no es un objeto, es una persona. Es la persona de mi Hijo amado, Jesucristo. Entonces, cuando te dejen atrapar por Él, en ese encuentro sorpresivo e inesperado, con la fuerza del Espíritu Santo, saldrás corriendo a venderlo todo para quedarte solo con Él. Y ya no podrás esconderlo, tu mirada, tu rostro y tus acciones te delatarán. El tesoro será tú mismo para mi gloria. Amado Padre, ayúdalo a seguir buscando el tesoro, el tesoro del reino de los cielos, y que nos has hecho comprender que por Cristo, Señor del reino, vale la pena venderlo todo. De elegir a Jesucristo, de testimoniar que junto a Él, todo valor, por excelente que sea, pierde su luz, pues solo Él es el Señor resucitado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que sigan pasando un feliz día.